hola amigos bienvenidos a Júntate con Isa y aquí les tengo esta deliciosa receta para unos chocolates bien bien cremositos en cuadritos yo como quiera les voy a dejar los macros de toda la receta en la cajita de descripción pero amigos vean esto vean que cremosito está así quedan los cuadritos y cuando vino la visita de esta manera lo presentamos lo acompañamos con una tacita de café negro y es delicioso prepárenlo porque les va a fascinar los dejo con la receta empezar haciendo la leche para nuestros chocolates y lo que vamos a necesitar es una lata de leche de coco esta es la que yo estoy usando vamos a utilizar un tercio de taza de edu corante de su preferencia y vamos a poner todo esto a fuego medio yo lo voy a poner en el número 4 en una vasija antiadherente una vasija para que no se pegue vamos a poner la leche de coco y vamos a poner el tercio de edu corante y esto lo vamos a tener a fuego no lo necesitamos estar meneando cada rato este lo vamos a tener así por un aproximado de 10 minutos en 10 minutos regreso con ustedes han pasado 10 minutos y así es como se ve ya empezó a cambiar de color lo vamos a dejar por 10 minutos más ya salió la leche de coco y aquí ya que apagamos el fuego lo tuve hirviendo por 25 minutos le voy a echar una cucharadita o cucharada depende de tu gusto de vainilla esta es la vainilla que yo estoy usando ahorita lo voy a mover a incorporar todo muy bien y así es como debe de quedar ahora en otra vasija a fuego medio y vamos y vamos a utilizar un tercio de taza de crema para batir crema para montar leche para montar como ustedes la conozcan es un tercio lo queremos dejar que se caliente porque vamos a estar utilizando también chocolate yo estoy usando de el 70 por ciento porque nada más de este tenían en el supermercado donde fui pero ustedes pueden usar el 90 e incluso el 100 por ciento vamos a dejar que esto se caliente y ya que esté caliente la crema vamos a apagar el fuego y vamos a poner el chocolate en cuadritos apagamos ya el fuego y vamos a estar como la crema está caliente no debemos de tener problemas para que el chocolate se disuelva una vez que tengamos el chocolate bien bien incorporado ya bien incorporado ya bien derretido entonces vamos a agregar la crema que acabamos de hacer de coco incorporamos todo 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 muy bien 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 incorporado algo así lo vamos a poner en un molde yo estoy utilizando un molde de vidrio pero pues ustedes pueden utilizar el molde de vidrio que ustedes quieran y esto lo vamos a llevar a el refrigerador por aproximadamente una hora ya hemos tenido esto en el refri por 24 horas y miren ustedes tuvimos a visita y pues mi esposo les ofreció y déjenme decirles que les encantó esta es la consistencia que tiene es muy sabroso la manita de mi esposo a ver cómo está papá muy sabroso muy sabroso muy muy sabroso que tengan un excelente día bye y y y y y y